Una canción de Armando Manzanero que cantaba Elvis Presley Esta versión bastante romántica, melosa y bastante llegadora Que canta Luis Miguel Somos novios La música de Armando Manzanero ha sido interpretada por artistas como Tony Bennett, Bill Evans, Chabela Vargas o Andrea Bocelli Extraordinario compositor mexicano con una voz bastante peculiar, no tan afortunada Pero con un talento como compositor increíble Esta canción la hizo popular Elvis Presley en 1973 Ya la había cantado en 1970 Perry, sin impuesto manzanero en 1968 Fue traducida por Sid Gwynn como It's Impossible La versión en inglés se trata de una adaptación Ya que cambiaron un poco la letra original, aunque ambas cuentan con una historia de amor Desde entonces un sinfín de artistas han interpretado las composiciones de este gran compositor mexicano Dice que en 2013 Manzanero dio su versión y dijo que nunca tuvo un pleito por la versión que hicieron de esta canción Y bueno, en este día que se celebra el día del novio Vamos a obsequiarles virtualmente por ahí el día del novio Precisamente hoy 3 de octubre de 2023 Les mandamos esta pequeña serenata Les mandamos, se regalan flores azules Así es que esperemos que les llegue por ahí esta flor azul Y bueno, escuchando mis queridos ciberescuchas y cibernautas Estas diversas versiones de esta misma canción Este día 3 de octubre de 2023 Celebramos este National Boyfriend Day Que se viralizó en 2014 Pero hasta 2016 tomó fuerza Este día del novio Que es diferente al de San Valentín Principalmente se festeja en México, Chile, Canadá, España En Estados Unidos se celebra el 8 de agosto Pero bueno, el azul está asociado con el género masculino También guarda relación con los elementos de la naturaleza Para el agua, el aire, la paz y la tranquilidad Y bueno, hoy para el día de los enamorados Este día, pero es especial Como que el 14 de febrero es más general Y es como que mutuo Mutuo amor Pero hoy específicamente las mujeres Nosotras, las mujeres, dicen las damas Dice un amigo Les regalan a su novio Nos toca regalarles a nosotras A ellos, a nuestros enamorados Esta flor Una flor de color azul Así como Es como un día más tierno Más precisamente así como esta canción De novios, la ternura Le expresamos ternura a ellos Amor eterno Gratitud Fidelidad Intimidad Amistad Lealtad Seguridad Confianza Y bueno ¿Qué le pueden regalar? Desde rosas, azules Daleas, orquídeas Campanulas Muscaris Lobelia Anciano Y bueno Así estará Tupidísimo El día de hoy Así es que muchachos Esperen que hoy su novia O su enamorada Incluso, bueno Las esposas también le pueden regalar A su esposo Hoy En un día muy especial Este 3 de octubre de 2023 Le pueden regalar una Flor azul Así es que vayan escogiéndola Y bueno Vamos a escuchar Estamos escuchando Andrea Bocelli Igual Con Somos Novios En esta Versión De esta canción Preciosa También ¿No? Y aquí tenemos It's Impossible Con El Rey del Rock Wow Así es que Aquí tienen estas 3 Y una Última Y cuarta Versión De Somos Novios Con 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 Armando Manzanero Para que ustedes Escojan Entre las mejores Voces Quien 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 la creó Y quien la Ha hecho eterna Desde Luis Presley A mi me gusta Muchisisísimo La de Luis Miguel Después Elvis Y bueno Manzanero Aunque no tenía Una voz privilegiada Así tan varonil ¿No? Tenía una voz Muy singular Aguda Pero el corazón Que tenía para componer Que bueno De esta forma Damos paso A la información Este 3 de octubre De 2023 Yo por ahí A mis queridísimos Ciberescuchas Y cibernautas Varones Les enviamos una Una rosa azul ¿No? Es en este día Del novio Y por a mi amado Por allá Le mandamos Una Una A él Específicamente Le digamos Esta canción Así es que Este día 3 de octubre De 2023 Vamos A comenzar Nuestro Bloque informativo Con esta Canción Para darnos El más Dulce De los besos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Y bueno Este 3 de octubre Ayer fue 2 de octubre No se olvida El pie de lucha ¿No? La lucha sigue Y sigue Y hasta la victoria Siempre 2 de octubre No se olvida Vamos a Comentar Ayer una marcha Más o menos Con algunos estragos De algunos vándalos Por ahí Que aventaron bombas Molotov Hacia Palacio Y querían incendiar Las vallas Metálicas Pero particularmente Se dio más en orden Que otros años ¿No? Y bueno Va FGR Por Gloria Trevi Por defraudación fiscal La FGR Citó a comparecer A una audiencia Inicia el próximo 23 de octubre A la cantante Gloria Trevi Por presunta Defraudación fiscal Y van por Policías Ligados con Feminicidio De Montserrat La FGJ De la Ciudad de México Solicitó Una orden de aprehensión Contra dos policías Relacionados Con el feminicidio De Montserrat Por delito De retardo De justicia Y destituyen Al republicano Como líder En Cámara Baja De Estados Unidos El republicano Kevin McCarthy Perdió votación Para permanecer Como líder De la Cámara De Representantes De Estados Unidos Y liberan A 15 plagiados En fresnillos Entre ellos Figuraba Un triatleta También detienen A implicado En homicidio En Barranca Del Muerto Ayer hubo Una balacera Donde mataron A un abogado Policías De la Ciudad de México Detuvieron Un hombre A un hombre Que está relacionado Con el homicidio De este abogado En Barranca De Muerto Y en Miscuac Esto Y bueno Premiará Nobel de Literatura Libertad de Expresión Especialistas Analizan Si el Nobel De Literatura Se decantará Este año Por una persona Que encarne La libertad De expresión Con su obra Y bueno Descarta Unam Chinches En sus instalaciones Que está llenando De chinches A la Ciudad de México Yo no lo dudo Desde hospitales El metro La Unam ¿No? Y por ahí Contesta La directora De la Facultad de Química Los muchachos Los traen de la casa ¿No? Y veterinaria ¿No? Esto ya es una plaga Francia está igual Así es que hay que Tomarlo en cuenta Además de la migración Masiva Que está llegando Y bueno Son transportadores De piojos Pulgas Y también De chinches ¿No? Así es que Hay que tener en cuenta Esto Están llegando Mucha gente Indigente Que lamentablemente Están llenándose De chinches Luego dice Luego de inspección La Unam Descartó Presencia De chinches En sus edificios Y llamó A mantener Correcta Higiene En comunidad Universitaria Y bueno Ganan Con el Nobel De física Por estudios De electrones El Nobel El premio Nobel de física Reconoció El estudio De desplazamiento De los electrones Dentro de los átomos Y las moléculas También Juárez Migrantes Calor Y alambres Migrantes Que logran Llegar a la ciudad De La ciudad Juárez Ahora se enfrentan A una alambrada De púas En medio del calor Y la sed Mientras esperan Cruzar a Estados Unidos Y usa Estados Unidos A Kiko Para frenar A migrantes En plena crisis Migrante La embajada De Estados Unidos En México Usó el personaje De Kiko Del comerciante Carlos Villagrán Para frenar Los cruces Ilegales Como ven Y muere Cachalote En playa De Brasil Un cachalote De unos 11 metros De largo En Cayo El domingo En la playa De Morro De Das Pedras Dice En la brasileña Florianópolis Y bueno Las esquelas Lorenzo Arcelus Diego Y señora Rosa Senderos Yrigoyen Descansen en paz Señora Agustín Pedro Lanzagore También la señora María Concepción Osorio Y don Carlos Ospina Duque Y déjenme decirles Que el sábado Estuvimos En la procesión De San Miguel Arcángel Que se dio De reforma Hacia No Del ángel De la independencia Hacia El zócalo De la capital De México Hasta la catedral Muy lindo Muy hermoso Estuvimos rezando El rosario Fuimos cubriendo Cantando Increíble En Santa Paz Todo Cuando llegamos Unos reventadores ¿No? Unos reventadores Que se me hacen Muy mal La onda Porque ya La procesión Estaba anunciada Desde una semana Antes Y reventadores De Harfuch Porque no fue Harfuch Fueron a reventar La marcha ¿No? Y creo que eso No se vale Estaban ahí Nada más Para molestar ¿No? Para ocupar El lugar Y luego También se dio Cita Y desde ahí Salió Una También Una asociación Que es Este Para Contrarrestar Lo que es El Suicidio Ellos 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 Iban Vestidos De amarillo Casualmente ¿No? Se confundieron Las marchas Se mezclaron Y medio extraño Ahí Pero afortunadamente Los que iban Por la marcha De San Miguel ¿No? Para Contrarrestar Todos los Desagravios A Dios Por los Abusos Las violaciones Las matanzas Las balaceras El aborto Y todo lo que se ha dado Bueno Fuimos rezando Por ahí Se dieron cosas Muy bonitas Muy interesantes Por ahí Ya tenemos También la información Todas las imágenes Las puede Usted ver En nuestros En nuestras redes sociales Twitter TikTok ¿No? Facebook Instagram Que ya también YouTube Por ahí Este Sobre San Miguel Todo lo que Ustedes quieran Saber De esto Allá subimos Los videitos Ya están Dentro De Las redes sociales Están en línea Para que ustedes Puedan Tener Evidencia De esto Y bueno Muy Muy bonito Muy emotivo Éramos alrededor Entre Híjole No sé si 200 personas O O cuántas Personas Pero sí Vemos Bastantitas ¿No? Y bueno Ahí vemos Lanzan Bombas Molotov Ayer 2 de octubre No se Olvida La lucha Sigue Y sigue Seguiremos Luchando Porque hay Hay muchas Cosas Que Esclarecer De ese Trágico Suceso Y bueno Ahí La conjunción Con la luna ¿No? Ahí vemos Cómo está la luna Con una gran casa Que iba a haber De alguna forma Bastante Agua Va a llover Muchísimo Así es que Va a haber inundaciones Y demás Ahí está Nuestro Jesucito Tocaron la Catedral Todavía No sé No sé Por qué No nos Esperaron O no sé Orquestó Que nos Recibieran Para una Misa Pero bueno Ojalá Que sea Tradición Y costumbre El ángel De la guarda Ahí está El arcángel San Miguel Que fue El 29 Su fiesta De los arcángeles Gabriel Y Rafael Y en esta ocasión O ayer Fue el día De los ángeles Custodios El ángel De la guarda ¿No? Que todos Tenemos uno Y bueno Hay algunos Que su ángel De la guarda Es un arcángel ¿No? Y dicen que para los santos ¿No? María tenía los arcángeles Ahí dependiendo Y bueno Pero todos Tenemos un ángel Y bueno Ahí están Las imágenes Para que ustedes Las pueda Disfrutar Vean que Este Esta imagen Vean nada más Hermosísimo Yo sí Me puse ahí A Estas son fotos Exclusivas ¿No? Vean Ahí está el ángel En la latino En la alameda En la secretaría De relaciones ¿No? Más de dos Unos Dos metritos Esmería Vean Ahí está En las palmas En reforma También Estaba la imagen De María María de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Vean Y bueno El canto De De una de las chicas Que iba Cantando en vivo Haciendo alabanzas ¿No? Ella es de Azcapotzalco De una parroquia De Azcapotzalco Daniela Le mandamos un saludo Cantaba Padrísimo Precioso ¿No? Iban haciendo Ellos Vienen de varios lados De la república Principalmente de Tabasco Vinieron El padre Daniel Es un padre De Estados Unidos Que los acompañó Así como Algunos sacerdotes Que llegaron Ahí también Siento que faltó Más apoyo Por parte de la arquidiócesis Más acompañamiento De religiosas Religiosos Para hacer esta procesión Pero bueno Hicimos Hicimos historia Hicimos historia Ahí Y bueno Ya ni les platico Porque en verdad Que se sintió Se sintió Que la oración Y los efectos De la oración Y bueno El Vean ahí Que imágenes Tan hermosas Bueno Esto es nuestro trabajo En exclusiva Casi los medios No lo cubrieron Pero esperemos Que se haga ya Una tradición ¿No? Que cada año En esas fechas Después de San Miguel Arcángel Se den citas A orar Y hacer esta procesión Vean que bonito Y bueno Por ahí Nosotros estuvimos En la fiesta En la parroquia De San Miguel Arcángel En la Ciudad de México En Pino Suárez Y bueno Ahí estaban ¿No? Estaba ahí el asunto Así es que Vamos a continuar Con esta Con estas imágenes Y hay que ver Porque También Se desplomó El techo De una De la parroquia De la Santa Cruz En Tamaulipas Y bueno Hasta el momento Había 11 muertos 60 heridos Aproximadamente Estaban 200 personas Ahí Estaban Celebrando Unos bautismos Y bueno Se desplomó Totalmente El techo Hay sobrevivientes Pero necesitan Ayuda Y apoyo Estaban ya Recogiendo Con maquinaria Pesada Los escombros Una situación Bastante lamentable Y bueno Mochomos Abre sus puertas En Paseo Arcos Bosques Y el compita Virre al estilo Tijuana En la Roma Y la Ciudad de México Y el 24 Y el sexto Autobús También Netflix Planea subir precios Tras fin de huelga De actores Y bueno Advierta FMI Presiona en gasto Para el próximo gobierno Y meta Prevé Cobrar 14 dólares Por Instagram Sin anuncios Ya todo el mundo Quiere cobrar Y bueno Desbaratar Cárteles mexicanos Es el reto Más urgente De Estados Unidos Será la prioridad En la visita De altos funcionarios De Estados Unidos Esta semana México Dijo el fiscal Estadounidense También deja David Feitelson A José Rá A punta Televisa Y detienen A mamá De presunto Feminicida De Monse También cambian Otra vez Reparto de medicinas Y demandan Grimes A Moch Por la patria Potestad De sus hijos Y sin duda Fue el estado Dice AMLO Sobre Iguala Va FGR Contra magistrados Por fallo A favor de García Luna Detectan Bacterias de heces En crema Y quesos artesanales Y arrancan Los playoff De las grandes ligas Y Roemer Será extraditado Desde Israel El 16 de octubre Lo detuvieron Dice Sin orden De extradición Y ordena El INE Quitar de mañanera El postdata Contra conservadores ¿No? Y va FGR Por Gloria Trevi Por defraudación Fiscal Impone juez Orden de silencio A Trump En juicio Por fraude Y bueno También Sinner Deja al caras Fuera de la final En Beijing Y sanciona Estados Unidos A una red china Por proveer precursores A cárteles Estados Unidos Sanciona A una red china Por suministrar Sustancias A narcotraficantes Para fabricar Fentanilo Y otras drogas Y bueno Mientras más me peguen Más me defenderé Dice Gloria Trevi Y Real Madrid Se impone Con autoridad En su visita Al Napoli Y los viejos Y nuevos personajes De Betty La Fea Y bueno Como ven Los personajes Originales Todavía ahí siguen ¿No? Muy cambiadillos Y bueno El caso Ayotzinapa AMLO descarta Que Peña o Cienfuegos Ordenaran la desaparición Y bueno México solicitó La extradición De Roemer Por cinco casos De mayor impacto Y gravedad Detallan autoridades También alerta Tom Hanks Sobre anuncio Que usa La inteligencia artificial Para suplantarlo Y pide Colegio de arquitectos Cambio de uso De suelo También Bien va FGR Contra magistrados Por fallo A favor de García Luna Y dan El Nobel de física Estudio de movimiento De electrones Cuestiona Comité de ONU Ajuste en registro De desaparecidos Deja caos Fronterizo Pérdidas de 947 millones De dólares En Chihuahua Ordena Inequitar De mañaneras El postdata Contra conservadores Prohíben Indefinidamente Frases Incriminatorias Contra Cerón Retoma Corte Debate Por prisión Preventiva Oficiosa También Henry Kissinger Cumplió 100 años Este 2023 Jimmy Carter Cumplió 99 Este domingo Dice Y este monero Cumplió ayer 40 años En las páginas Del norte Vean Vean Como va El asunto Y bueno En 1968 El ejército Solo siguió Las órdenes Del comandante Supremo Amlo 55 años Después Y bueno Vamos a ver Que Nos Dice La prensa El día De hoy Así es que Ayer se reunieron Comitivas Feministas Grupos Feministas Grupos Ayotzinapa Para Hasta un grupo Francés Dijeron Y estos franceses Que hacen aquí Pero bueno El sospechoso Recuerden que Por historia También grupos Franceses Se levantaron En ese entonces En su país Querían una Una guerra mundial No Afortunadamente No se vio En aquel entonces Lamentablemente Aquí sí Y bueno Detienen En Benito Juárez A sujeto Presuntamente Relacionado Con el ejecutado En Barranca Del muerto El sospechoso Fue detenido En calles De la colonia Actipan En la alcaldía Benito Juárez Le decomisaron Droga Y niega Se movi Relaciona En conflicto Con transportistas El sur De la ciudad De México Hoy estuvo En la mañana Caótica Tuvo una mañana Caótica Indicó Que las manifestaciones De este martes Se resolvieron De manera pacífica Y a través Del diálogo Los policías Retiraron A transportistas Y liberaron La circulación En el sur Y oriente De la ciudad De México Integrantes De las diferentes Rutas Han bloqueado Diferentes Puntos De la ciudad Porque no quieren El trolebus El metrobús Que les quita Pues su sustento Invierten 10 millones De pesos Para renovar Y revegetar El bosque De Chapultepec El proyecto El proyecto Chapultepec Naturaleza Y cultura Ha permitido El rescate De distintos Espacios En dicha zona Y bueno Transportistas Anuncian cierre De vialidades En la ciudad De México Y bueno El llamado Cártel Del transporte Ha enfurecido A miles De transportistas Por sus Acciones Y bueno Feminicidio Montserrat Arrestan A dos policías Y suspenden A dos agentes De la PDI Y con tiro De gracia Ejecutan A tres Y abandonan Sus cuerpos En Aucalpan Toluca También Antes En los micros Ahora en aviones Santa Fe Clán Da concierto En vuelo comercial Y el día Del novio ¿No? Y dices Aquí la pregunta ¿Ha sufrido alguna vez Por la chinche Sí o no? Hay que ver Los resultados 55% Sí 45% No De 130 Votos Chinches En Seú Estas son las facultades Que presuntamente Están infestadas Veterinaria Medicina ¿No? Y también Química No tarda ¿No? Por ahí Y bueno Muere mujer atropellada En Benito Juárez Identifica una víctima De ataque directo En Barranca del Muerto Su verdugo Logró escapar Y muere una familia De cinco integrantes En carretera De Toluca El conductor Intentó esquivar Una vaca Y bueno Créditos Infonavit Alertan Sobre fraudes En traspasos Y reggaetón Champagne Cuenta la expo Coacualco 2023 Y si no lo digo Exploto Dice Lalo España Arremete contra Las personas Que piden Prestado ¿No? Y no pagan Y bueno ¿A quién se referirá? Y vamos a ver Qué nos dice hoy Excelsior El periódico De la vida Nacional Habíamos estado Un poquito Ausentes ¿No? Mis queridos Ciberescuchas Teníamos algunas Diligencias Que hacer Pero bueno Ahorita vamos a ver Qué nos dice Excelsior Llévate un pase doble Para ver el América Contra pachucas Y alumnos De la UNAM Demuestran presencia De chinches En las escuelas Hombre Da una cachetada A una señora Que le pidió Pasear a su perro Con correa ¿No? Y bueno Neymar Celebra su primer gol Con Al-Hilal De Arabia Saudita Kevin McCarthy Es destituido Como presidente De la Cámara Baja De Estados Unidos Hunter Biden Se declara inocente Por cargos De posesión De armas de fuego Trump Asiste a su segundo Día de juicio Por fraude fiscal En Nueva York Primer coacusado De Trump Por intervención Electoral En Georgia Se declara culpable Y habrá Nueva película De chicas pesadas También Giselle Guadalupe De 24 años Desapareció Junto a sus tres hijos En Nuevo León Familia Sorprende A una pareja Lésbico Gay En su boda Y divide opiniones En Tik Tok Y Senado Batea nombramiento De magistrada Del Tribunal Electoral Y Kay Feminicida De Marichuy Estudiante Del IPN Que fue arrojada Desde un quinto Piso Y bueno Adornan También avenidas De la Ciudad de México Con flores De Cempasúchil Por día de muertos Y bueno Chinches de cama Plaga Que afecta A alumnos De la UNAM Reiteró Que no hay Ninguna plaga En las instalaciones Y dijo Que los alumnos Tienen picaduras De chinche De cama Y bueno Totalmente Injustificada Manifestación Y bloqueos De transportistas Dicen Batres En el bloqueo En calzada Ignacio Zaragoza Participan Transportistas Del Estado De México Quienes no Tienen injerencia Con la creación Del correo En disputa De acuerdo Con información De la Secretaría De Movilidad Y bendición A parejas Gays No es Estrictamente Matrimonio Dice el Papa Francisco En septiembre De 2021 El pontífice Se mostró A favor De las uniones civiles De personas Del mismo sexo Aunque insistió En que el matrimonio Es matrimonio Y bueno Obesidad Y consumo De alcohol Factores de riesgo Para desarrollar Cáncer De mama También Especialistas Del IMSS Detallan Que el cáncer De mama Es una enfermedad En la cual Las células De la mama Se multiplican Sin control Y pueden invadir Tejidos cercanos A la mama U otros órganos Poncho Guzmán Niega de manera Rotunda Pelea Con Belijo Paunovic También El canelo Álvarez Ganó En su pelea Del sábado Y Chivas Separa Tres jugadores De su plantel Por Indisciplina Y mando Militar Admite presencia Del cártel Jalisco Nueva generación En Hidalgo También En Sinaloa Se prohibió El negocio Del fentanilo La distribución Y la fabricación Supuestas Narcomantas Hechas por El mismo Los chapitos ¿No? Y bueno Otra golpiza Contra jóvenes Ahora pelean Siete contra dos En una taquería De Nayarit Y Rangers Pegan primero Y blanquean A Reyes En Playoff También Vamos a ver Hoy que nos dice 24 horas El diario Sin Límites Atenderán Las necesidades Reales De la vivienda También Mueren aplastados En la iglesia Una tragedia La facultad De medicina Veterinaria Y zootécnica Cancelan Clases Por plaga De chinches 60 heridos Y 11 muertos Entre ellos Menores de edad También Elon Musk Llegó a la frontera Para Revisar Esta crisis Migratoria También La extradición De Andrés Roemer Será el 16 De octubre Y Castigo ejemplar Rapa a su hija Por hacer bullying Tormenta Lidia Amenaza Costas De Jalisco Y Colima Y Ven Captan En un video Un extraterrestre En Bolivia También Y bueno Los audiolibros Ahí vemos El camino De México Y ahorita Vamos a ver Que está haciendo Marcelo Ebrard ¿Dónde andará? Y bueno Al menos 40 desaparecidos En un naufragio En Nigeria Trump Asiste a su segundo Día de juicio Por fraudes En Nueva York Conoce a la mujer Que impulsó La presencia femenina En los Juegos Olímpicos También denuncian Organizaciones De sacato A reglamento Sobre control De tabaco Exigen sanciones Tribunal Anula orden De aprehensión Contra García Luna FGR Procederá Contra magistrados Afición Del FC Berlín Asetifo En contra De la UEFA Y háganle pues Carol G Anuncia Conciertos En México ASF Denuncia Alito Ante la FGR Por desvíos También PRD Denuncia Condicionamiento De programas Sociales Por Morena En Iztapalapa Al menos 18 muertos Por una explosión En una refinería Ilegal De Nigeria También el caso Este de la boda ¿No? En Irán Una tremenda Tragedia La explosión Que se dio Por fuegos Artificiales Y bueno Agoniza El sistema De salud Por falta De inversión Pública Donald Trump Llama racista Fiscal En su primera Audiencia Y se enfrentan Por una disputa Territorial Policías Y ejidatarios Rivi Una alternativa Para el cine Independiente Y lo que unió El fútbol Inusual Propuesta De matrimonio Previo A la América Y repartidor De comida Evita ir a la cárcel Tras dispararle A youtuber También Sería martes Dos por uno Botargas Del doctor Simi Empujan Un taxi Que se quedó Atorado Y bueno Vean ahí Y nenuco Lanza nuevos Muñecos Con síndrome De down E implante Coclear Busca educar En la inclusión Y en la Ciudad De México Así operan Montachoques En circuito Interior Bicentenario Y van a cantar O no Dice Alejandro Fernández Explota Contra sus fans En pleno Concierto No ahora Están insoportables Pero bueno Kai Rogelio M Presunto Partícipe En la desaparición De los jóvenes En Lago de Morenos Y Fuerza Régida Cancela su show Participación En el show Leyenda 664 Por amenazas De el cártel Jalisco Y con Narcomanta Amenazan a Fuerza Régida En riesgo Su presentación En Tijuana Instalación De aire Acondicionado Pudo dañar La estructura De la iglesia Dice el obispo Sobre la iglesia De la ciudad Madero Y reclaman Por privatización De radiodifusora Altiplano De Tlaxcala Y bueno Algo sencillo Shane Mount Tendrá seguridad Dice Sedena Y bueno Esta es La información Vamos a ver Un poquito En el twitter Como está Como estuvo El 2 de octubre No 2 de octubre No se olvida Nuestra lucha Sigue y sigue Y bueno El 2 de octubre Vamos a ver Las imágenes Como estuvo Esta marcha Que ya es icónica Me dio gusto Que no hubo Tanta violencia El día de ayer Que bueno Oramos un día antes Dos días antes Y que bueno Que fue mucho más Tranquilo Dice el 2 de octubre Dice el 2 de octubre De 2011 Fundamos el movimiento Regeneración Nacional Ya han transcurrido 12 años Y para celebrar Estaré obsequiando Mi libro Morena Breve historia Que recopila Anécdotas Y canciones Sobre el movimiento Y bueno Ya estaremos Ahí bajando El libro Así es que también Vamos a ver Ahí vemos El 2 de octubre Del 68 Días Ordaz Dio la orden A Marcelino García Barragán Abuelo Por esto Y su dinastía Gozó ese dinero El 2 de octubre No se olvida Que el PRI Es asesino Que golpazo Y bueno Dicen que se lo mandó A dar Obrador Y ahora está con eso Lo mismo que le hicieron A Ebrard De los dos hombres Fuertes Y usted Aprobaría Un doctor muerte Como Gatell Y bueno 55 años De la masacre En Tlatelolco El 2 de octubre Del 68 Movimiento estudiantil Fue reprimido Brutalmente Por elementos De la policía Y el ejército Ciudad de México Dejando un saldo Un saldo De entre 300 Y 400 muertos La matanza De naturaleza Político Ideológico Marcó Un Antes Y un después En la historia De México En verdad Digo Una Situación Bastante Importante Bastante Icónica Y bueno No sale Dice Hoy un día Después de conmemorar El 2 de octubre Sale y le lava La cara a la sedena Le da la espalda A las víctimas Para proteger Al opresor No Qué terrible Qué terrible Esto Y bueno La aspirante Coordinador De los comités En defensa De la 4T En la Ciudad de México Enfrenta señalamientos En su contra Por su intervención En el caso De Ayotzinapa Harpuch Homicida No Supuestamente No Es la persona fuerte De Claudia Semba Y bueno Va al mismo camino El 2 de octubre Hace 12 años Se constituyó Morena Como asociación Civil Desde entonces Se ha apoyado Cada lucha Para fortalecer Y profundizar A nuestro movimiento Va para allá También Ya constituyó Su camino De México Marcelo Ebrard Así es que Va por el camino Y quizá Quizá Haga algo Extraordinario Y bueno Se realiza Una sesión solemne Para rendir Homenaje A los estudiantes Que el 2 de octubre Del 68 Fueron reprimidos Por el régimen Prista Esto fue En la Cámara De Diputados Y bueno Esto Afirma Que el mejor homenaje Para las víctimas Es ganar El 2024 La virtual Virtual candidata Presidencial Señaló que Una forma De homenajear A las personas Que se sumaron A la 4T Pero que han fallecido Y a las personas Que perdieron la vida Ahí vamos a Drup También Marcelo Ebrard Se dio Su testimonial ¿No? Del 2 de octubre Y bueno Malumichel Aclara Reunión de diputados Cercanos a Ebrard Con Shane Baum ¿No? Y dice Marcelo Ebrard Es incapaz De poner a nadie Contra la pared ¿No? Así es que Vamos a escuchar Ahorita Estas palabras Malú Siempre A propósito Si podemos ver La foto De la que hablábamos Que reproduce Milenio La reunión De Legisladores Morena Simpatizantes Con Marcelo Ebrard Y me dice Escuché tu comentario Sobre esa foto Y quiero compartir contigo Esto Marcelo Es incapaz De poner a nadie Contra la pared O de limitar Las legítimas aspiraciones Que tienen nuestros Compañeros Compañeras El asistir A una reunión Acordada Con Marcelo Por parte De algunos De ellos No significa Que no sigan Apoyando el proyecto Pero tienen que ser Institucionales Otros Si se han separado Del proyecto Y la única razón Que les asiste Es que prefieren No tener conflicto Y es Entendible Marcelo Sigue en Morena No ha salido Del partido Y lo que Le han manifestado Varios Varios De ellas Ellas Es que no se irían De Morena Creo que se adelantaron Y tomaron su decisión Y si Claudia Sheincon Está haciendo su trabajo Bueno En fin En fin Muchas gracias Gracias siempre Y bueno Ese es el comentario Dice lo peor Es acá en México Mujer venezolana En este momento Preferiría estar En mi país Que en México Y bueno Todos los mexicanos Estamos luchando Por vivir Por tener un trabajo Un sueldo Por sacar adelante A nuestras familias Y bueno Ahí vemos las imágenes De Marcelo Ebrard Que comenta Sobre Este evento Del 68 Vamos a También También comenta, muy merecido premio Nobel a quien abrieron el camino a las vacunas contra COVID el día de ayer, ganaron por el MRNA Discovery AdPub del COVID, ¿no? Les comparto. También la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena admitió al fin el recurso de queja que presentó, seguramente derivado del procedimiento que inició en el Tribunal Electoral, ¿no? Y le pusieron Ebrard, ¿no? Ebrard, ¿no? Y este... Y bueno, ahí está el ex canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, ahí vemos. Y han estado firmando Durango, Tlaxcala, también, ¿no? También estuvo firmando... Sinaloa. Y bueno, vamos a... A escuchar el audio. A escuchar el audio. A escuchar el audio. A escuchar el audio. O sea, que mataron a los jóvenes solo por lo que pensaba. Yo tenía una inclinación por los temas políticos, sociales, como yo acabo de explicar. En ese momento pensaba yo, como mi generación, es el gran momento para hacer un cambio en este sistema que nos hay un candidato, un solo partido prácticamente. Estaba proscrito el Partido Comunista, proscrito para la ley. De izquierda prácticamente no había partidos. Solamente estaba el Partido Popular Socialista, que había sido un partido que había fundado Lombardo Toledano. Estoy hablando de una época, para que nos situemos, donde el candidato del PRI fue candidato único. No había ningún candidato de posición. Debemos evitar que vuelva a ocurrir otra cosa como la de 68. Y bueno, pues este es el mensaje que da Marcelo Ebrard con motivo del 1968. Así es que bueno, vamos a seguir, vamos a continuar el día de mañana. Ya sabe que tenemos aquí la mejor información. Y bueno, pues seguiremos informándoles. Tuvimos ahí algunos espacios, ¿no? Así es que vamos a seguir haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México al Taldía Coyoacán. Les mando un beso y un abrazo. Nos vemos el día de mañana. Vamos a seguir.